¿Cuáles son los pilares en los que se apoya la campaña de marketing para el 408? Básicamente elegimos dos pilares. Uno viene por el lado del estilo. Entendemos que si bien la razón por la cual gran cantidad de clientes compran los autos es por el estilo, me gusta, no me gusta, es dinámico, elegante. Más allá de eso, un Peugeot siempre se diferenció por eso, por el estilo. Entonces, uno de los pilares, como lo podrás ver en las diferentes piezas, ya sea en televisión o en gráfica, es el estilo, la elegancia, el dinamismo. Otro de los ejes que hemos utilizado es el equipamiento, porque ya sea a nivel de tecnología o de seguridad, en este segmento de los medianos tricuerpos, donde podemos coincidir en que se juega la aspiracionalidad del auto que la gran parte de los argentinos aspira a tener, que es el mediano tricuerpo. Los equipamientos, ya sea de seguridad, de tecnología o algunos de ellos en el campo de la innovación, hacen a la diferencia de un auto. Entonces, en esos dos pilares, que tienen mucho que ver, muchísimo que ver, con nuestra firma de marca, Motion and Emotion, exigencia y emoción, exigencia en los equipamientos, como pueden ser los de seguridad, tecnología o emoción, a través del estilo, o algunos de los equipamientos también, porque me atrevo a decir que la pantalla de navegación motorizada, que se abre y se cierra cuando uno enciende y apaga el auto, más allá de ser un equipamiento que te brinde una prestación real, que es el de la navegación, genera una emoción al momento de ver una pantalla de 7 pulgadas abrirse y cerrarse. Entonces, claramente hemos jugado esos dos ejes, el del estilo, el de los equipamientos, que están íntimamente ligados a la firma de marca, Motion and Emotion, y entendemos que el 408 es un buen compendio de estos elementos que hemos estado conversando. El 5 de noviembre del año pasado se hizo el lanzamiento industrial, con la presencia de la Presidente en el Palomar. A lo largo de todos estos meses se hizo la campaña de inicio de comercialización, pre-venta, la pre-venta desde enero, lo que le sirvió para ir sabiendo qué es lo que el público buscaba a nivel de equipamiento en el 408, y le sirvió para hacer algunas modificaciones en beneficio. Sí, hemos desarrollado un lanzamiento en etapas que durante 8 meses, de octubre a diciembre, en una etapa de presentación, de enero a marzo, en una etapa de pre-venta, y en abril, en una etapa de lanzamiento, hoy estamos con ustedes lanzando oficialmente el auto. En este formato de lanzamiento nos permitió, en la medida de las posibilidades, reaccionar a algunos reclamos, si se puede decir de alguna manera, de los clientes que se acercaron en la etapa de sugerencias, esa es la palabra, más que reclamos. Nos hicieron cuando conocieron el auto. Por ejemplo, un ejemplo es la navegación. En nuestra gama de lanzamiento estaba de serie, en la versión FELIN, que es la versión alto de gama, y los clientes, a través de nuestros concesionarios, a través de la página de internet, nos dijeron, esa emoción que genera la pantalla al abrirse y cerrarse, no tendría que estar reservado solamente a quien esté dispuesto a comprar una versión FELIN, que es el alto de gama. Bueno, en ese equipamiento y durante este periodo, hemos tenido la capacidad de reaccionar. Con otros equipamientos no es tan fácil, con este, ingeniería nos respaldó y hizo los trabajos que tenía que hacer rápidamente, y hoy podemos ofrecer en todas las versiones, en ALUR, ALUR Plus y FELIN, en FELIN de serie, en ALUR y ALUR Plus como opcional, tener este equipamiento novedoso en Argentina, que es la navegación. Ese es uno de los aprendizajes que pudimos tomar en este lanzamiento, que, como te dije, fue progresivo a lo largo de los últimos 8 meses.